Fue complicado porque yo sí sabía que me gustaba la música, pero realmente no estaba seguro dónde iba a terminar. Hay mucha gente que realmente está haciendo muy bien su trabajo. Lamentablemente, y lo que todos sabemos es que a veces al arte no se le destina un presupuesto, realmente no hay un plan nacional para llevarlo a otro tipo de escalas, porque tal vez nuestro país tiene otros requerimientos actualmente. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su podcast, Platicando con Jerry. Hoy vamos a tener un gran invitado, un amigo que desde hace mucho tiempo que no lo veía, pero la verdad es que sí es un buen amigo, lo estimo mucho, la verdad. Él es músico, él es compositor, y pues vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Luis Ernesto Mesa. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Jerry, qué placer por fin después de tanto tiempo sin vernos, de verdad que esto es un honor para mí poder compartir este tiempo, este espacio contigo. Hombre, muchas gracias, de verdad te agradezco mucho que hayas venido aquí a dar una pequeña plática, platicando un poquito de tu carrera musical. Supe que ganaste un premio nacional a la mejor compositor de parte de la Secretaría de la Cultura, si no es correcto, es correcto. Sí, eso es así, fue una oportunidad que se nos presentó, y nadando contra corriente, la verdad, porque jamás, humildemente te lo digo, no hubiera pensado en que me iba a poder ser acreedor de dicho premio, pero bueno, tenemos estas dichas de la vida, que bueno, al final de cuentas, pues es un reflejo del trabajo acumulativo. Muchísimas felicidades. Gracias Jerry. De haber sido un trabajo muy pesado, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Oye, platicame un poquito, ¿qué significa para ti la palabra música? ¿Qué representa esa palabra? ¿Quieres la versión romántica o la versión...? No, fíjate que yo, en términos un poco más pragmáticos, yo siempre he definido la música como la suma de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque encontramos de todo, encontramos danza, encontramos que la música también puede ser pintura, encontramos que la música se relaciona con muchísimas, pues de las bellas artes, ¿no? Entonces la música también aglomera matemáticas, aglomera historia. Entonces para mí estudiar música es estudiar de todo un poco, ¿no? Entonces yo creo que el amor hacia este arte, pues va por ahí Jerry, que realmente podemos estar en contacto con muchas otras disciplinas. Mira, qué padre, qué padre. Oye, ¿y el gusto de la música viene de familia o de dónde viene? Sí, de todo un poco, la verdad. Fíjate que mi papá era cubano, falleció en 2018. Entonces, bueno, por ese lado de la familia, pues escuchábamos muchísima música latina, escuchábamos mucha salsa, escuchábamos danzón, son, de todo. Y mi madre es argentina, entonces por ese lado de la familia, pues escuchaba muchísimo tango y yo soy el único mexicano en la familia, entonces te imaginarás el mariachi y los géneros nacionales, ¿no? Entonces realmente desde pequeño, pues sí, tienes toda la razón, estuve muy expuesto a muchos géneros y todo el tiempo desde chiquito estuve escuchando música, aunque yo realmente no sabía qué era concretamente estudiar música, pero pues eso ya después desembocó en un interés personal en estudiar música. Oye, ahora sí que yo no sabía eso de tus papás. Mucha mezcla, mucha mezcla de música. Y eso, pues es algo que realmente me ha ayudado mucho culturalmente hablando para poder componer y poder escribir música, pues con otros elementos, ¿no? Familiares prácticamente. Oye, y platicame un poquito, ¿cómo te acercaste tú a la música? ¿Cuál fue tu primer instrumento que empezaste a tocar o que te llamó la atención? Mi papá siempre fue un músico frustrado. Él siempre dijo que le hubiera encantado estudiar música. Entonces cuando yo comencé a interesarme, él me compró mis primeros instrumentos musicales, pero él trataba de enseñarme, pero él realmente no sabía los instrumentos, pero me los ponía, él más o menos trataba de orejear, de enseñarme cosas. ¿Cómo qué tipo de instrumento? Mi primer instrumento fue la guitarra. Entonces realmente ese fue mi primer contacto con la música, ¿no? O sea, de una manera no profesional, pero ya fue la primera vez en la que yo tuve un instrumento en mis manos. Y bueno, también realmente por parte de mis abuelos, pues ya sabes, siempre tenían instrumentos y guitarras guardados en algún clóset, ¿no? Entonces pues viene de una otra manera, de algún lado de la familia. Entonces siempre estuvo ahí, pero pues ya luego el interés fue, pues se generó de maneras muy naturales. Realmente nunca forcé nada para terminar en la música. Qué padre, qué padre historia. Oye, y bueno, vamos a irnos un poquito al principio otra vez de tu historia. Sé que a los ocho años entraste a un colegio aquí en San Luis que se llama el Colegio Julián Carrillo. ¿Cómo fue que llegaste a esa escuela y cómo fue, o cómo se dio el caso? Sí, eso fue gracias a mi abuelo materno, que conocí al entonces director de la Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo, que era el maestro Carlos Zundiano. Entonces realmente un día pues dijimos, bueno, si el niño realmente está interesado en estudiar música, pues vamos a llevarlo a una escuela de música y vamos a ver en qué resulta, ¿no? Entonces me llevaron, yo tenía aproximadamente ocho o a punto de cumplir nueve años y es que yo hago este examen como de aptitudes para ver qué era lo que a mí más me interesaba. Y ahí es cuando yo comienzo a estudiar, pues de manera profesional, porque si es una escuela de iniciación musical certificada por la secretaría, entonces realmente es un plan de estudios pues avalado, ¿no? Sí, para niños de tempranas edades, pero totalmente dentro de procedimientos profesionales de educación. Platícame un poquito más a fondo, ¿cómo un niño de ocho años, nueve años, con esa mentalidad o con esa actitud, podríamos decir, estar en una escuela ya pensando que pues estás aspirando para ser músico profesional? Fíjate que fue complicado porque yo sí sabía que me gustaba la música, pero realmente no estaba seguro dónde iba a terminar, ¿no? Un ejemplo de esto es que yo comencé estudiando guitarra en la Julián Carrillo y ya en el último periodo en esta escuela es que yo me doy cuenta que realmente me interesa especializarme en la composición musical. Entonces yo pues prácticamente cambio de área. Y pues también decirte que entrar en un régimen de estudios así, pues para un niño de esa edad es bastante complicado. Yo pensaba pues que iba a ser más sencillo, pero era muy difícil, ¿no? Porque yo iba a mi escuela normal en la mañana de ocho de la mañana a dos y media de la tarde y a las cuatro ya tenía que estar en la escuela de música y a veces salía nueve, diez de la noche. Entonces eso para un niño era bastante complicado. Perdón, tú ibas a la escuela normal de ocho a dos de la tarde y después en la tarde la de Juan Carrillo. Exactamente. Ah, ok, ok. Eso para un niño realmente pues a esa edad hay muchas cosas que uno sacrifica, ¿no? Y yo pues no dudo que muchas veces me haya querido dar de baja. Pero no, es gracias a mis papás y este conocimiento pues de la disciplina, ¿no? Que también eso viene de familia. Eso te iba a comentar. Supongo que una de las bases que te dio a esa escuela es la disciplina. Sí, totalmente. Totalmente. Uno cambia su perspectiva, ¿no? Yo entré ahí y yo pensaba que iba a ser estrella de rock, ¿no? Pero luego te das cuenta que las cosas realmente no van por ahí. Realmente te das cuenta que estás estudiando algo en serio, algo profesional y te cae el 20. Y la verdad es que me haya caído el 20 a una edad tan temprana. La verdad yo creo que gracias a eso es que pues he logrado lo mucho o poco que tengo actualmente, Jerry. Mira, ¿cuánto tiempo me hiciste que estuviste? ¿6 años en la Julián Carrillo? 6 años de iniciación musical, correcto. ¿Y cuándo fue el proceso del cambio para irte a lo que viene siendo la... ¿Cómo se llama? En el Conservatorio de las Rosas. Creo que a los 18 años te fuiste para allá, ¿no? Sí, correcto. Yo me di cuenta de esto porque en los últimos años en la Julián Carrillo nos dieron un ligero curso introductorio a la composición musical. Ok. Entonces a mí me llamó mucho la atención cómo era posible que yo podía escribir ideas musicales y que podían sonar en distintos instrumentos. No solo quedarme enfocado en la guitarra que era lo que yo estaba estudiando. Entonces cuando me di cuenta que podía extenderme a otros instrumentos. La verdad eso fue lo que me maravilló. Y lo que como bien dices a los 18 años me hizo pues mudar de ciudad, mudar de amigos, mudar de todo. Pues para continuar este sueño, ¿no? Como platican un poquito más a fondo, ¿cómo es esa experiencia de cambiarte de ciudad, de escuela? Y también entiendo que uno de los gustos que más tienes es la guitarra. ¿Qué otros instrumentos también te gustaron una vez que empezaste ya a crecer musicalmente? En el conservatorio por plan curricular nos enseñan, mínimo en composición, nos enseñan a trabajar con distintos instrumentos. No solo nos quedamos enfocados en uno. Tal vez sí tendríamos que nombrar uno sería el piano porque mucho de la teoría musical aplicada se aplica directo al piano. Ok. Pero sí, es muy difícil, ¿no? Sales a una ciudad donde no conoces a nadie, entras a un conservatorio pues nacionalmente e internacionalmente muy reconocido. Hay competencia, no tienes amigos, no tienes nada, ¿no? Lo único que te mantiene vivo pues es este hambre, ¿no? De seguir formándote como profesional. Y pues eso en lo personal es lo que me mantuvo en línea, ¿no? Platícame, ¿cómo es un día en el conservatorio de La Rosa? Ha ido cambiando mucho, pero es una excelente pregunta porque en los primeros años del conservatorio, que es donde teóricamente estuvo más complejo, pues pasó algo como lo que pasaba en la Julián Carrillo. Yo estaba todo en la mañana en mis clases teóricas y luego yo estaba toda la tarde y cacho en la noche haciendo tareas en el mismo conservatorio, estudiando en los cubículos del conservatorio, leyendo, adelantando temas. Entonces era muy parecido a lo que vivía a los ocho años, pero ahora ya a nivel profesional. Entonces pues yo salía de mi casa a tu casa en Morelia pues muy temprano para estar a las ocho de la mañana en el conservatorio y pues regresaba. Había veces que si bien me iba, regresaba a las diez de la noche, ¿no? ¿Era todo el día estás ahí? Era todo el día. No, 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 no había de otra. Y la verdad es que la misma inercia del estudio musical pues te llevaba a eso, ¿no? O sea, tiempo completo y de lleno. Ahora sí que ya nadie cuenta sus horas de estudio ahí, o sea, ya todo el día están estudiando, ¿no? Qué padre. Qué padre. Oye, supe que cuando entraste al conservatorio te puse una prueba, no entraste directamente. Por ahí supe qué tan cierto es esa historia. Entré condicionado. ¿Condicionado? Me dijeron, hay ideas más o menos de lo que es la música, pero te vamos a dar dos meses a ver si puedes nivelarte, ¿no? Con los demás compañeros. Entonces pues fueron dos meses, te imaginarás, ¿no? Dos meses que se me hicieron largos, mucha presión. Uno no quiere tampoco decepcionar ni a los amigos, ni a la familia, ni implica mucho sacrificio, ¿no? Poderse mover. ¿Cómo manejas esa presión a los 18 años estando tú solo? No te queda de otra. Te das cuenta que todo depende de ti. No hay nadie que te pueda ayudar. Entonces realmente depende de ti si quieres salir adelante o de plano, pues, darte por vencido, ¿no? Entonces yo sabía que estaba en una línea muy, 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 muy delgada entre seguir haciendo lo que más me gustaba o dedicarme a otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que fue eso, la pura ambición y la soberbia de seguir queriendo estudiar música. Te quiero preguntar, ¿algún momento pensaste en tirar la toalla? Este, sí, pero no de maneras realmente concretas. Había veces que yo estaba cansado, había veces que estaba desanimado, veces que estaba un poco frustrado. Y eso obviamente te da para abajo, pero de eso a realmente haber contemplado darme de baja, yo creo que nunca fue un escenario. Nunca fue una opción, nunca hice. Oye, vamos a platicar un poquito, cambiar de tema. Adelante. Plastícame, ¿qué piensas tú o qué opinas sobre la cultura musical de nuestro país? Pones un poco contra la espada y la pared, ¿no? Porque, no, no. En lo claro, en lo que puedas tú decir. Fíjate que realmente hay mucha gente que realmente está haciendo muy bien su trabajo. Lamentablemente, y lo que todos sabemos es que a veces al arte no se le destina un presupuesto. Realmente no hay un plan nacional para llevarlo a otro tipo de escalas. Porque tal vez nuestro país tiene otros requerimientos actualmente. Yo no lo sé. Lo que sí te quiero decir es que hay mucha gente que trabaja muy duro. Hay gente que está muy preparada en cualquier ámbito que te puedas imaginar del arte. Hay gente realmente con un reconocimiento internacional y con unos currículums fascinantes. Pero pues ya sabemos, ¿no? A veces aspectos de corrupción hacen que ciertos financiamientos no lleguen a las instituciones, no lleguen a los directivos, que no lleguen a la gente que se necesita becar, por ejemplo. Entonces a veces es muy difícil tratar de salir adelante en este tema, Jerry. Pero lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente que está tratando de hacer bien su trabajo. Mira, ok. ¿Qué país me dirías que está muy bien posicionado musicalmente en cuanto a organizaciones y todo? No sé si en Europa o en la América del Sur. ¿Tú has tenido alguna experiencia en eso? Sí, realmente son muchos los ejemplos que te pudiera dar, ¿no? En Amsterdam tiene unos niveles de educación musical altísimos. En Estados Unidos, ni se diga, en Alemania, en Finlandia, en Suecia, en Alemania, ni se diga, Viena, tampoco ni se diga. Realmente hay muchos lugares que son, pues, cuna, ¿no? De muchos compositores y de muchos periodos importantes dentro de la música, ¿no? Entonces, históricamente, sí. ¿Has tenido alguna oportunidad de poder estar allá? Quizás estoy todavía, ¿no? En algunos lugares, sí, de este lado del charco, como dicen coloquialmente. En Europa todavía no he podido estar. Pero he estado en mucho contacto con amigos y profesores que se han desempeñado en esos países. Oye, platícame cómo es el proceso o cómo llegas a ser un compositor de un músico. O sea, entiendo que la primera base es ser músico y después ser compositor. ¿Cómo llegas a ser compositor? Es excelente pregunta, Jerry, porque fíjate que no es por nada y no es por modesto, pero yo siempre he dicho que composición dentro de las diversas áreas musicales es de las especialidades más complejas, porque es de las que reúne realmente todos los temas. O sea, un compositor tiene que dominar prácticamente todos los temas que se nos dan en la carrera. Un ejemplo de esto es contrapunto, fuga, armonía, entrenamiento auditivo, solfeo avanzado, piano complementario. Porque a veces los instrumentistas nada más suelen enfocarse mucho en su instrumento y tratan de destacar en eso y ahí se quedan. Y todas las otras materias realmente pasan a un segundo plano de prioridad. Entonces, ¿cómo llegar a ser un compositor completo? Realmente deben de ser perfiles de personas que estén dispuestas a manejar muchísimos temas simultáneamente hablando y manejando todas estas herramientas y estrategias compositivas y de materias musicales que todos debemos de cursar, pero que a la vez que unos tienen mejores hábitos en el estudio realmente suelen absorber mejor estas materias y es lo que ayuda mucho a que puedas tener algún chavo, algún joven con un buen perfil para estudiar composición. Es un perfil muy completo. Debe ser muy laborioso sobre muchos temas. Y respuestas también complicadas. No, no, sí, sí. Ahora sí que, pues no me quiero imaginar todo lo que tienes que abarcar, ¿no? De todos los instrumentos, saber de cómo, supongo que leer partituras, no sé, incluso hasta saber cómo tocarlos, cómo se debe escuchar. Realmente un compositor no es que tenga ni áreas fuertes ni áreas débiles, ¿no? O sea, el compositor tiene que estar muy bien en todas las áreas musicales. Entonces eso es de lo más complejo que encontramos en estos perfiles. Oye, y plásticame, ¿cómo te involucras tú para hacer un proyecto, un recital? ¿Qué es lo que actualmente estás haciendo? ¿Cómo es el proceso? ¿Y cuánto tiempo te puede llevar? He tenido suerte en estos procesos porque realmente yo no he tenido que hacer mucho en nivel logístico. Yo realmente siempre he estado haciendo mi trabajo, me he vinculado en muchos concursos. Y luego estos concursos son los que una vez haciéndote acreedor estos concursos, ellos mismos te estrenan las obras, te publican las obras, ellos ya hacen todo este trabajo. Y también he tenido la oportunidad de que me inviten, ¿no? A participar dentro de temporadas de conciertos, conciertos privados, conciertos públicos, en museos, en distintos auditorios, realmente he tenido la suerte de que se acercan conmigo a ver si estoy dispuesto a participar en estos eventos. Entonces realmente yo, en ese punto estratégico de logística, realmente yo no he hecho mucho, sino que todo mi trabajo es pues hacer música. Y la verdad se me han ido abriendo las puertas para que mi música sea escuchada. ¿Cuál ha sido tu proyecto más duro que has hecho hasta la fecha? Este, también es buena pregunta porque tal vez podría contestártela un poco más adelante porque mi proyecto más importante se está cocinando en estos momentos. Me gustaría darte más información, pero realmente hay muchas cosas que todavía están por verse, pero bueno, a grandes rasgos es un álbum de música con un gran colega percusionista que se llama Jacobo de Santiago. Es un álbum que queremos fusionar muchos géneros de música, queremos grabarlo en el sello discográfico que se llama Fábrica de Éxitos. Está en Ciudad de México con Alejandro Avara, productor. Y bueno, el plan que tenemos con ese disco es poderlo inscribir en alguna de las categorías del Grammy latino, para comenzar. No te estoy prometiendo nada, pero lo que sí queremos es irnos dando un baño de cómo funciona todo esto de los premios Grammy y ver si podemos hacer una producción porque Alex Avara, el productor, él es un miembro elector y votante dentro de la Academia del Grammy. Y pues él nos dijo que podemos trabajar en algo y que él nos puede sumergir en este mundo para que nos vayamos adentrando poco a poco y seguir ganando experiencias sobre todo. No, pues ahora sí que mucho éxito en ese proyecto que estás implementando, que estás cocinando ahora, como acabas de decir, que lo estás ahí trabajando y pues la mejora de la suerte es para ese proyecto. Espero que me vuelvas a invitar para ya después actualizarnos con estos temas que están saliendo ahorita. Claro que sí. Quiero hablar de una obra que hiciste el año pasado. Tengo un término que se llama Cuatro murales independistas. ¿Independicistas o independistas? Independentistas. Es como un trabalenguaje. Pláctcame un poquito de esa obra que fue la que ganaste por la parte de la Secretaría de la Cultura y de Bellas Artes, si no me equivoco. Pláctcame un poquito de este proyecto o de esa obra. Sí, bueno, este nombre complejo realmente hace alusión a que nosotros participantes teníamos que componer algo para conmemorar los 200 años de la resistencia indígena y los 500 ya de la... Perdón, creo que es al revés. Perdón, sí. Son los 200 años de la independencia de México y resistencia indígena, ¿correcto? Se mezclaron los cables. Entonces nosotros teníamos que trabajar con algún tema alusivo. Entonces, bueno, tenía que tener esta temática para homenajear, para conmemorar. Y esto de Cuatro murales independentistas son cuatro murales porque hacen alusión a cada uno de los movimientos de mi composición. Son cuatro movimientos que cada uno hace alusión a un momento específico de la independencia de México. Cómo es la iniciación, la organización, ya después la lucha y finalmente la consumación, ¿no? Entonces, mis ideas musicales van muy apegadas a todo este contexto histórico. ¿Cómo te inspiraste para hacer esa obra? ¿De dónde partió la idea? Fue muy complejo, Jerry, porque yo estaba terminando semestre en el Conservatorio de las Rosas y me quedó mes y medio. ¿Para hacer esta obra? ¿Mes y medio? Sí. Lo que pasa es que antes te hubiera dicho que imposible de realizar, pero bueno, ya lo hice, entonces no es tan imposible. Pero una obra de esas características realmente suelen demandarte mínimo un año. Entonces yo estaba muy presionado. Yo quería participar porque en nuestro país realmente no hay muchos concursos de composición. Entonces los pocos que hay, pues hay que tratar de tomarlos, ¿no? Y fue lo que hice. Hay más concursos de guitarra o de otros instrumentos que de compositor, ¿no? Sí, ¿no? La guitarra en este país, híjole, pues hay, son muchísimos, ¿no? Prácticamente mensualmente hay concursos de guitarra, no es lo mismo con los de composición. Y este tenía que aprovecharlo por la magnitud de las, pues de quienes estaban convocando, ¿no? Que era pues gobierno federal, la Secretaría de Cultura de México, la Secretaría de Economía, Bellas Artes también. Entonces era de gran calibre. Entonces no podíamos dejar pasar esta oportunidad. ¿Cómo te llega esa oportunidad? ¿Por parte de la escuela o por...? Fíjate que sí. Entonces las que salgan realmente suenan mucho. Entonces sí, me llegó por maestros, por el conservatorio, por amigos, por compañeros. Así es como yo me di a conocer de ese concurso. Oye, pues mes y medio. Has de haber trabajado. Horrible. Pero ya ni te quieres acordar, seguro. Sí, no. Lo que te vas a contar, híjole, se queda corto, ¿no? Yo me estaba acostando 2, 3 de la mañana, me estaba levantando 5, 6 de la mañana, dejé de hacer ejercicio, paré mi dieta que estaba haciendo en esos momentos, paré de hacer cualquier cosa, pues para estar tiempo completo en esto, ¿no? Pero mira, mira el resultado. Sí. Porque si me vuelves a proponer que haga esto, creo que no lo volvería a hacer. Nada más para que te des una idea, fue... No fue sano, ni para el cuerpo, ni para la mente. Pero lo volverías a hacer, pero si tuvieras un tipo más alargado. Sí, sí. Pues si me vuelves a decir que un mes para una convocatoria de este calibre, más porque yo estaba terminando semestre, entonces te imaginarás cómo terminé cansado el semestre. No lo volvería a hacer. Y ahorita me dejaste pensando, o sea, todavía estás estudiando, o sea, todavía no terminas. Que es la carrera, y ya tienes esos premios. Sí. Muchas gracias por reconocerlo, así es, y pues sí, desde una postura muy humilde, yo siempre lo he dicho con todas las personas que tengo la oportunidad de compartir esto, ¿no? Pero sí, todavía no me he titulado, va a ser hasta mediados de este año que pueda titularme y salir del conservatorio, y bueno, veremos qué pasa después. Pues me invitas cuando ya... Por supuesto. Seguiremos en contacto, vas a ver. Oye, y bueno, de esta obra que me acabas de platicar, los cuatro murales independicistas, se va a tocar en el famoso y emblemático Bellas Artes. Sí, ese fue como parte del premio, a pesar de un estímulo económico, eso estaba marcado en la convocatoria. Que sí, las obras premiadas, porque son tres categorías, yo gané la categoría de orquesta de cámara, es como se llama. Y sí, se van a estrenar, todavía no sabemos cuándo, por todos los aspectos sanitarios, realmente se iba a estrenar desde diciembre del año pasado, 2021, y nos dijeron que no se iban a dar información en los próximos meses de este año, para saber cuándo se va a hacer el estreno. Pero efectivamente es en la sala principal, con el telón Tiffany, del Palacio de Bellas Artes, y pues cuando tenga más información, lo primero que haré será hacértela llegar. Oye, un orgullo, ¿no? Saber que tu hora va a ser tocado ahí. Desde chiquito, porque llegamos a vivir varios años en Ciudad de México, yo siempre pasaba por el Palacio de Bellas Artes y pues yo me quedaba anonadado, ¿no? Yo decía, pues es que solo los mejores llegan a estar aquí, ¿no? Y dije, yo jamás me hubiera imaginado que iba a tener esta oportunidad, Jerry. Pero regresamos a lo mismo, ¿no? Es pura cuestión de trabajo, no es algo que alguien me haya regalado, ni mucho menos. Entonces, pues, orgulloso que es trabajo propio. Obviamente conoces Bellas Artes por dentro, ¿va? Obviamente sí, has tenido ahí la oportunidad de ver varias obras, sí, sí. Sí, sí, había estado como público, nunca había estado como concertista, entonces. Yo una vez, he tenido la oportunidad de estar una vez ahí, fui a ver la música folclórica, sí, el baile folclórico. Y este, muy bonito, bueno, independientemente de lo que fue la obra, no, pero la verdad es que Bellas Artes... Sí, es maravilloso, es un recinto... Es como si me dijera, bueno, que me gusta el tenis, es como si me dijera, vas a jugar el Roland Garros y ahí se va a jugar tu partido. Y no, pues ahora sí que... Imagínate. La Catedral del Arte, ¿no? Aquí en México. Y realmente es que hemos tenido unos exponentes, tanto nacionales como internacionales, importantísimos en Bellas Artes, que la gente a veces ni se llega a imaginar que gente de ese calibre, pues, pueda llegar hasta en estos auditorios, ¿no? Pero realmente ha sido un recinto muy importante de su construcción hasta nuestros días. Muy bien. Oye, ya para un poquito ya la recta final de la plática, dime una cosa, quisiera saber tu opinión. ¿Un músico debería de saber de todo tipo de música? ¿Cómo te lo quiero hacer entender? A veces he visto varios grupos, no sé, como Metallica, como el Trio, bueno, no sé, todavía todos sus grupos, que son grupos, digamos, un rock, ¿no? Un rock, este, no sé cómo se llama rock alternativo, no sé cómo se le llame, yo no sé mucho de eso, pero, este, que están tocando a veces con orquestas. ¿Qué opinión tienes al respecto de eso? Y si es como un contraste, si lo ves bien, no lo ves bien. Y, bueno, el punto principal es, para hacer eso, imagino que debes de tener un conocimiento general como músico. Y, bueno, no sé, platicamos un poquito de eso. La belleza del arte radica en esto que nos acabas de decir, ¿no? O sea, y pues toda la cuestión de gustos, ¿no? Nadie te puede decir qué cosa es mejor que qué. Simplemente es a nivel de gustos personales. Yo siempre he sido de la idea de que un buen músico profesional, pues no debe de cerrarse absolutamente nada, ¿no? Sino todo lo contrario. Uno tal vez personalmente tendrá sus preferencias, pero eso no te, si eres un músico de conservatorio, no te da ningún derecho a estar juzgando distintos géneros o eventos o conciertos que hay, ¿no? Pero nuevamente, desde mi perspectiva personal, yo creo que el músico más completo es aquel que se puede desempeñar en distintas áreas, ¿no? No solo quedarnos englobadas en algunas en específicas, sino en manejar diversos géneros, en conocer diversos géneros. No te digo que compongan o escriban algo totalmente fuera de su ámbito, pero con el simple hecho de que lo conozcan y que lo respeten, pues yo creo que eso habla muy bien de un profesional, ¿no? El día que te llegue un músico a decir, no, Jerry, es que esto no es música, híjole, pues es muy peligroso, ¿no? O sea, estamos hablando que el arte es libre, el arte es para todos y es cuestión de gustos. O sea, un buen músico debe reconocer que otra música que no sea de su agrado, no de su agrado, pero no de su favoritismo, creo que es importante que reconozcan también que sea buena música. Yo digo eso, ¿no? Tal vez invitas a alguien más, tiene una perspectiva diferente, pero pues es que el arte no lo podemos etiquetar, el arte no lo podemos privatizar para algunos pocos, ¿no? Esto es muy amplio, esa es la belleza del arte. Un cuadro nos puede significar mil cosas, un cuadro no significa, no tiene una sola interpretación, cada quien le da la interpretación que necesita en ese momento, ¿no? Entonces, pues esa es la grandeza del arte. Oye, hablando de músico, tú que eres compositor, ¿me puedes decir qué música es la que te gusta? De todo un poco, fíjate. A mí me encanta obviamente la música clásica, que es la escuela tradicional que nos dan en el conservatorio, también mucho de música contemporánea, a mí me encanta el jazz, por ejemplo, a mí me encanta el blues también, y ¿por qué no? También me fascina el rock clásico, me encanta el hard rock también, entonces escucho de todo un poco, creo que es lo más sano. El jazz es el de la... con el saxofón nada más, ¿verdad? Hay muchos tipos de dotaciones, hay jazz en pequeños y grandes formatos, hay big bands de jazz, con trompetas, con percusiones, con cantantes, con saxofonistas, con bateristas, guitarristas, hay de todo. Sí, no, te lo pregunto, yo que no tengo mucho conocimiento, cuando me dices jazz, para mí es el saxofonista y listo. Está bien. No, está bien. Oye, ya para terminar, tienes 25 años, te queda una carrera por delante, que estoy seguro que te va a ir muy bien, sé que no te he visto mucho, pero ahora que me estuve preparando para hacer esta plática, pues la verdad sí me sorprende todo lo que has logrado, sé que tienes todavía un canal en YouTube, sé que tienes algunos videos, he visto algunos videos, he visto algunos... vi que tuviste hace poco una obra en diciembre, pero no me acuerdo dónde fue. Estrenó con la orquesta, liberoamérica se llama, con la orquesta sinfónica de Michoacán en diciembre, fue un estreno de una obra también. Y bueno, pues, ¿qué nos puede decir Luis de ahora en adelante? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué nos va a sorprender Luis? Aparte del proyecto que estás haciendo ya, Cocinando, que no hablemos de eso, pero bueno, más adelante en el sentido, supongo que tienes pensado, quieres irte fuera de México a estudiar, no sé qué nos puedas platicar. Desde un aspecto malinchista, luego la gente confunde mucho estas intenciones, y bueno, antes de darte una respuesta, pues decir que lo que yo quiera es una cosa y lo que realmente pueda llegar a suceder es otra, ¿no? O sea, yo te puedo externar mis intenciones por continuar haciendo un posgrado, una maestría en algún país fuera de México, correcto. Pero bueno, ahora con todos estos aspectos del COVID, pues tú sabes que muchas cosas se han complicado económicamente, también es muy complejo, entonces también estoy en la búsqueda de becas y financiamientos para una vez yo graduado en junio, julio de este año 2022, pues sí, comenzar con mis aplicaciones a una maestría, eso sería lo que yo más anhelo. Estoy muy interesado en la Juilliard's Club Music, que está en Nueva York. Tengo otras opciones también contempladas en Boston, tengo otras opciones también contempladas en Europa, pero bueno, aquí yo te puedo venir y marearte con todo lo que quiero, pero bueno, realmente lo que vaya a suceder después no está del todo en mi alcance, pero te lo haremos, te vas a enterar, querido Jerry. Claro, claro, estoy seguro. Ahorita que hablaste un poquito de Europa, tengo entendido que en Barcelona hay muy buena escuela de jazz, y no, 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 corrígeme si estoy mal, no sé si tú sepas algo. Pero, o sea, realmente encontramos tantas alternativas que no lo dudaría, pero sí, yo tengo un amigo guitarrista que estuvo por España, no recuerdo concretamente dónde, que estuvo haciendo sus estudios en jazz también. No, es que te platico esto porque el otro día estaba yo con mi familia y estábamos viendo un canal y pusieron un jazz y sabía que eras de una escuela de Barcelona, no me acuerdo el nombre, que después te lo busco y te lo paso, pero... Es el liceo, yo creo. Yo creo que sí. ¿No te suena? Buenísimo, o sea, y jóvenes, ¿no? O sea, jóvenes, niños, jóvenes me refiero a menos de 20 años. No, digo, la verdad, tú estás joven, pero... Pero, porque un día estoy en los estudios, ¿están joven yo? No, pero vamos a poner que también estoy joven, que tenga ganas, pero bueno. Este, no, pero, o sea, puro, mucho talento, niños, niños de 15, 16 años ya tocando bandas y guitarras. Sí, sí, sí. O sea, es impresionante. Julia también tiene un, como programas donde, híjole, pues hay niños que salen ya con, niños genios, ¿no? Que salen ya con licenciaturas a unas edades que ni te imaginarías, ¿no? Menos de 20 años. Entonces, mira, hasta se me rompe la voz de solo imaginar. No, pero sí, es muy complejo. Sí, sí, sí me imagino que, bueno, es muy famoso ese nombre de la escuela, Julia, ¿no? Debe de hacer una presión muy, muy, muy alta. No, pues estamos hablando de que de 100 aspirantes aceptan 3. ¿De 100 aspirantes aceptan 3? Sí. ¿Cada año? Cada año. Y nada. Puedes aplicar dos veces en toda tu vida. No es que digas, voy a aplicar todos los años a Julia de aquí en los próximos 5 años. No, nada más puedes aplicar dos veces y ya si no eres aceptado, pues ahora sí que te vetan de por vida, ¿no? Aunque se escuche un poco feo. Eso sí no me lo sabía, ¿eh? Es muy complejo, pero pues por esa razón debemos de tener un plan A, un plan B, C, D, E, hasta la Z, ¿no? Ahorita que dijiste 100, pero no son 100. Debe de haber más personas tratando de entrar, obviamente. No, no, no. Claro. Son 3. Qué fuerte, eso no me lo imaginé, Dios. Sí. Y así suele ser en varios conservatorios a nivel mundial, mundial J.R.E.S. Es muy complejo, pero bueno. Es lo que hay y es lo que hay. Mira, la verdad es que como todo, si uno se lo propone, no hay que tener como tú dices, el plan A, plan B y plan C. Y no desanimarse, pero porque también, también, sí, también yo creo que no, la mejor, la mejor idea yo creo, pero también, digo, si no se logra, esperemos que no, esperemos que lo logre, obviamente, pero me refiero a que, pues bueno, no es la única, el único camino, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, por algo, por algo deben de pasar las cosas, ¿no? Este, yo quiero algo, pero tal vez si termino en algún lugar, pues ahí es donde tenía que estar, ¿no? Entonces, pues yo soy de esta idea, yo tengo mis prioridades, yo sé a dónde quiero aplicar, pero tampoco estoy forzando a que eso sea una realidad, ¿no? Yo voy a dejar que las cosas sigan su camino y nada, Jerry, creo que tenemos buen trabajo. A veces es un poco difícil salir de este lado del mundo hacia otros países por cuestiones de nivel, pero pues por eso mismo no podemos quedarnos con lo que nos da, perdón, el conservatorio, ¿no? Con lo que nos da la escuela, siempre es, pues la ambición personal, ¿no? Lo que nos lleva a seguir buscando, a seguir preparándonos, a seguir conociendo otros temas, estudiando otros temas. Entonces también esta ambición y esta inercia personal a veces es lo que marca la diferencia, ¿no? Dentro del alumnado, dentro de una sociedad, dentro de un país, ¿no? Claro, entiendo, entiendo. Bueno, pues, Luis, muchas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación, por esta amena plática, la verdad estuvo bastante padre. ¿Algo que quieras agregar? Adelante. El micrófono. El micrófono, déjalo, no me lo he dicho. No, realmente agradecerte de corazón este tipo de espacios, porque yo creo que realmente son muy necesarios, porque también hay una muy mala interpretación de lo que es estudiar música en este país, ¿no? Entonces hay unos estereotipos muy fuertes, ¿no? En automático te dicen que te vas a morir de hambre. Pero realmente no es así. O sea, una vez que estás metido académicamente ya en estos ámbitos, realmente son muchas las puertas que se te abren. Porque, como dirían, si realmente fuera fácil estudiar música, todo el mundo estudiaría música. Cosa que no es así, ¿no? Por esa razón, también estudiar música a nivel profesional te lleva ocho años. O sea, lo mismo que estudiar medicina, y eso a veces la gente no lo sabe. Entonces, por eso reconozco mucho tu trabajo, reconozco mucho lo que estás haciendo con este espacio. Pues para hacerle llegar a la gente esta información, que a veces hay ideas muy erróneas, ¿no? De lo que es estudiar arte, y a veces es lo que más se necesita en este mundo y en esta sociedad, ¿no? Necesitamos sensibilizarnos, necesitamos de todo. Entonces, realmente, este tipo de espacios son los que marcan la diferencia. Y pues nada, agradecerte y reconocerte por todo tu trabajo. Y esperando que esta sea la primera vez que trabajamos juntos, pero que no sea la última. No, por supuesto. Y como bien dices, la verdad que el propósito de hacer este espacio, este podcast que estamos platicando con Jerry, pues es abrir un poquito más el horizonte o abrir más las mentes de nuestro país. Porque yo te digo, vengo de familia, bueno, mi papá realmente es muy amante de la música y tengo algo de conocimiento, no como tú, pero tengo algunas ideas. Y la verdad es muy bonito la música clásica, la música como Mozart, Beethoven y otros nombres. Entonces, es muy bonito y creo que debemos hacer que la gente vea que la música también es una parte muy bonita, ¿no? Y es accesible y no es por romantizar estos aspectos de la música, ¿no? Pero realmente muchas veces encontramos muchas respuestas de las que estamos buscando en nuestro día a día, ¿no? En este tipo de arte. Entonces, realmente es muy trascendental. No, muy bien. Bueno, Luis, pues muchas gracias. Nos vemos a la próxima cuando ya tengas todo tu proyecto hecho, el que me estabas platicando. Sí, espero no quedarte mal, espero que todo vaya conforme lo planeado. Pero bueno, si no, nos juntamos y platicamos de cualquier otra cosa, no te preocupes. Muchísimas gracias por la invitación, Jerry, y de verdad, un gusto. No, hombre, muchas gracias a ti y estamos aquí presentes. Que así sea. Bueno, chicos, chicas, pues muchas gracias por haber venido aquí a su podcast platicando con Jerry. No olviden suscribirse, darle campanita ahí al canal de YouTube y estamos aquí viéndonos ya la próxima. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!